Si tú el vicio somos R.S. Cine y en esta ocasión venimos a presentarte el tercer tomo de Soul Eater del manga publicado por Omnipress ya hace bastante tiempo en el país Pero te lo debíamos, pero te lo estuvimos reservando desde hace mucho tiempo porque no sabíamos si lo íbamos a continuar o no No sabíamos si lo íbamos a completar o seguir en algún momento, pero por ahora sigamos con la lectura, sigamos de a poquito que en algún momento seguiremos Así que, ¿qué había pasado en el tomo anterior de Soul Eater? Primero miren a The Kid con sus dos pistolitas acompañantes haciendo una pose bastante meticulosa, entremezclando piernas y brazos Del otro lado vemos el típico arte de estos mangas que está bastante copado, cuando lo abrimos, vamos a ver, tenemos acá The Kid, todo un campeón en este color medio rosáceo Y el otro lado tenemos la misma imagen de la portada, pero con el acabado oscuro de fondo, aunque acá sería rosa más que oscuro Está bastante copado y, tío, la calidad, la calidad, tío, es durecísimo, el cartón que utilizan es muy bueno, la impresión también Y la sobrecubierta me encanta, aunque que sea blanco hace que, digamos, si le das mucho, pero mucha luz encima, mucho sol durante mucho tiempo en un kiosco de diarios de revistas Se te desgasta, se te desgasta el blanco y se te cambia la tonalidad Acá se nota un poco en la impresión que estuvo mucho tiempo al sol, pero bueno, son cosas que pasan con los libros Acá vemos entonces a Subaki, a las dos hermanitas Smith y vemos acá a Black Star Y, bueno, ustedes ya se habrán dado cuenta de la calidad que tienen las impresiones acá con los tonos negros, con las páginas negras completamente bien impresas Y empieza el arco del alma oscura en Sol Iter, en el tomo 3, acá tenemos a la maca, totalmente triste, con un teléfono roto Pero, ¿qué pasa? Vemos por un lado que Sol había quedado dañado después de su batalla con Crono y con Ragnarok Y entonces su alma está infectada con la misma sangre de Ragnarok Entonces él tiene estos sueños raros donde se emerge desde la oscuridad misma y sale dentro de la pancita del cuerpo de su maca, de su maestra Pero bueno, él se está recuperando de a poco de sus heridas en el hospital Y acá tenemos a la doctora Medusa cuidándolo, quien en realidad, la doctora Medusa es la bruja que le ocasionó este problema Pero Maka está muy preocupada y Maka está detrás de él todo el tiempo, tratando de ver si se puede curar Si lo puede proteger porque se siente culpable de que él quede dañado Entonces hay una incomodidad entre ambos Acá vemos mientras tanto que Blackstar está siendo castigado por no tener buenas notas Está limpiando la biblioteca, pero él no quiere limpiar nada, él quiere seguir haciendo sus cosas Entonces, mientras está viendo los libros y descubre que hay algunos manguitas Acá tenemos un superhéroe que descubre que hay unos manguitas ahí en el colegio Ah, otro detalle de esta edición es que tiene hojas un poco más alargadas que los tomos tan comunes Y tiene una calidad de hojas bastante buena Me encanta ese punto Aunque su precio no es tan competitivo como el de las otras editoriales, por así decirlo Pero bueno, sigamos con la historia Entonces acá se cruza con The Kid, que estaba buscando justamente un libro sobre la espada legendaria Excalibur Ustedes conocen esa historia, la de la espada mágica del rey Arturo Bueno, entonces parece que existe esta espada Y el profesor, el doctor Frankenstein, les va a decir dónde se encuentra para que vayan a buscarla Mientras tanto vemos que Maka, que estaba muy triste, se cruza en el tejado con su viejo Su viejo, que se encuentra separado de su vieja Entonces ellos también tienen esta cosa de, mira, no sé si podemos hablar de temas serios No sé si podemos hablar normalmente Y ella le dice, che, ¿por qué dejaste a mamá? ¿Qué sentís por ella? Y el tipo no puede decir nada porque le metió los cuernulis Porque le dio los cuernitos de grasa Porque le cambió por otro O sea, terrible, terrible Hay una sensación terrible entre ambos que hacen que no se lleven bien Por más de que él todavía las quiera a Maka y a su mamá Y acá, bueno, Blackstar y Kit tienen esta mini aventura Yendo a buscar en una cueva misteriosa la espada Excalibur Y ahí se cruzan a una pequeña hada Que le dicen, che, ¿viste la espada? Y se larga con esa cara, con ese gesto De qué carajo es esto Y ahí está la espada sagrada Una espada re, pero re Profética, una espada re poderosa Y van a ver si lo pueden sacar Pero así como de la nada lo saca Blackstar lo saca, saca la espada Entonces Kit dice, no, esto puede ser un error Y él también la saca como si nada Che, ¿qué onda? Estaba re flojo al final esto Pero, de la nada, después de un flashazo enorme Aparece este tipito Este tipito Narigón con sombrero Y con ropita bastante rara Que dice ser Excalibur Él es el alma de la espada Pero bueno, mientras tanto vemos que Maka Todavía está preocupada con su papá Está preocupada por qué le va a pasar a Sol Cómo quedó lastimado, si fue su culpa Pero bueno, acá el papá le comenta Cómo es que nacen los Kishins ¿Eran los Kishins? Sí, eran los Kishins Cómo es que nacen los Kishins Que son estas almas enloquecidas Estas almas erráticas Estas almas oscuras Porque todos los Shinigamis Que están acá en esta academia Tienen que cazar a todas las almas oscuras Es decir, es como una lucha entre el bien y el mal Por así decirlo Pero todas estas almas Al principio eran buenas Solamente que empezaron a recopilar Almas puras En vez de cazar almas oscuras Y así empezaron a volverse poderosos Pero enloquecidos Y ese es el nacimiento de los Kishins básicamente Entonces el papá Aunque no se lo dice a Maka Tiene miedo de decirle que Soul podría transformarse en un Kishins Pero bueno, acá mientras tanto Vemos que fueron a buscar a Blackstar Pero en su lugar estaba Subaki La pobrecita de Subaki Estuvo limpiando todos los libros Mientras que Blackstar Todavía continúa sus aventuras Por conseguir la Excalibur Pero que pasa El tipito El tipito este Es como re pero re pesado El tipito Esperen un segundo Que tengo que sacar la publicidad de fondo Porque si no nos bajan por publicidad de fondo Bien, ahí está El tipito es re pesado Le dicen Che, dale Le voy a contar Que tan heroico soy Dale, soy la re espada Che, pero ustedes tienen que cumplir varias cosas Tienen que leer esta biblia Tienen que leer esta biblia Para poder tenerme en sus brazos Eh, no, ya fue Le dicen Quédate con tu espada vos solo La cosa es que la espada Es muy fuerte posta Te da alas para teletransportarte ¿Entendés? Hace que puedas cortar el aire mismo Es re grosa Pero muy quejumbrosa Entonces nadie Nadie Acá se ponen a leer Para ver qué pueden hacer O sea, si pueden cumplir Los requisitos para obtenerla Y la dejan Así como la agarraron La dejan Y se largan Acá se vuelven a cruzar Se vuelven a cruzar con el hada Que vieron antes Y dicen Che, vieron la Excalibur Con el mismo gesto Y ahí se vuelven a Se vuelven a ver Ahí con Subaki Se vuelven a ver con Los dos Kit y Blackstar Y como que dicen Bien ahí Tenemos muy buenos acompañantes O sea, nada que ver con Con el Excalibur re pesado Pero bueno Al final se recupera Se recupera nuestro pequeño Sol Y Excalibur No los va a olvidar Excalibur Los va a estar esperando Y les deja Estos Les deja Estos Son como flores Funíveres Para que vayan A buscarlo O sea, re turbina Quedó Pero bueno Otra cosa muy copada Es que los episodios De Sol Eater Son bastante largos Como se habrán dado cuenta Así que en un solo tomo Vas a tener Cuatro O a lo sumo Cinco Capítulos Pero de muchas páginas Ah, y antes de seguir con esto Este Este video es patrocinado Por unos Escones 9 de oro Escones 9 de oro Para acompañar el té El mate cocido O el café En fin Sigamos con esto Acá tenemos una Una misión especial Para la pequeña Tsubaki Que lo ha tomado ella Personalmente Y no lo puede tomar Nadie más Porque tiene que ir A buscar A su O sea Tiene que ir a buscar A su hermano mayor La espada espectral Masamune Y detenerlo Antes de que se transforme En un Kishin Pero bueno Ustedes saben como es esto Como es la pelea Entre hermanos Como es que tiene que acabar Con la vida De su hermano mayor Y acá nos van a contar Un poquito Cuál es la historia Detrás de esto Por un lado Vemos que Blackstar Está haciendo De las suyas Se van a este pueblito Chiquito Para ir a buscar A Masamune Que no es una espada Cualquiera La espada Masamune Es una espada Que absorbe Que se apodera Del dueño Que lo toma Y le va chupando El alma Básicamente Pero bueno En el pueblo Tanto este pendejo Que los recibe Como un montón De gente más Odia a Blackstar Odia a Blackstar Por su tatuaje estrella Porque El perteneció A un clan De ninjas asesinos Que mataban A todo el mundo Si les pagaban bien Eran acá ninjas Regrosos Todos cumplían Con sus misiones Pero por lo visto Atacaron a alguien De esta aldea Y le juraron Rencor A toda su familia Blackstar Fue el único Que quedó Vivo De todo su clan Pero él no les tiene odio Él decía Bueno Ellos eran malvados Y por eso murieron Yo por eso quiero ser Una super estrella Quiero ser Alguien re bueno Re llamativo Y que todos me quieran Básicamente Y Tsubaki Es como la única Que lo entiende Pero bueno La gente de esta aldea Lo odia Lo odia totalmente Por ser parte De esa familia Entonces acá Vamos a ver Al misterioso Masamune Que llega ahí Como si nada Y se encuentra Con el chico Que se cruzó Antes con Blackstar Y le dice ¿Acaso tenés miedo A algo? ¿Acaso necesitas La fuerza Para poder vengarte? Entonces le ofrece Su ayuda Es decir Le ofrece que él Obtenga su fuerza Pero se va a apoderar Inmediatamente su alma Y van a empezar A atacar a Blackstar Y a Tsubaki Acá lo vemos Todo poseído Entonces Tsubaki Tiene un plan No lo va a atacar Directamente A la espada Porque Este puede cambiar De propietario Directamente Y bueno Y nada más Se puede escapar Así como si nada Entonces Tsubaki Lo que va a hacer Es mezclarse Con el alma De Masamune Y pelear por dentro Y para eso Blackstar Tiene que sacarle La espada A este chaboncito Acá tenemos una pelea Con diferentes armas Recuerden que La habilidad especial Que tiene Tsubaki Es que puede cambiar De diferentes formas Puede volverse Un kunai Puede volverse Una estrella ninja Puede volverse Esa cadena Que tiene una Al final Pero bueno Masamune No es una espada Cualquiera Es una espada Que puede pelear Con la sombra De su mano Que posee O sea Es como si Te estuviesen atacando Dos a la vez Y bueno Acá De a poquito Blackstar Empieza a entender Cómo funciona La técnica De su enemigo Lo va esquivando Pero sigue siendo Atacado por sorpresa Vamos a ver Cómo continúa Esto Entonces Blackstar Tiene preparado Una técnica El Shell Star Para poder detenerlo Para poder sacarlo Del cuerpo Y acá En ese preciso momento Se separa De Tsubaki Y Tsubaki Se va a meter En el cuerpo De Masamune Tsubaki acá Está siendo poseída Pero por dentro Está teniendo Una batalla Bastante fuerte Una batalla Como la que tuvo Ichigo Por así decirlo Con su Con su lado Hollow Bueno Acá se van a encontrar Los dos hermanos Después de mucho tiempo Como verán El hermano Tiene una forma Totalmente distinta La que tiene Normalmente En la calle Cuando está Ahí en modo En modo a punto Y convertirse en Kishin Pero él Le cuenta que Quiere ser fuerte Por culpa De Tsubaki Que es por culpa De Tsubaki Que él se ha transformado En esto Pero bueno Mientras tanto Mientras que Tsubaki Está ahí Peleando por dentro A Blackstar Lo empiezan a atacar Los del pueblo Porque ven al chico Que se estaba siendo poseído Recientemente Caído en el piso Dicen Che ¿Por qué lo atacas a un pibe? Le empiezan a romper Con toda la cabeza Yo acá Te digo En lugar de Blackstar Directamente atacaba A toda esa gente No me vas a golpear Por algo que no hice Pero bueno Tsubaki está peleando Y está perdiendo Contra Masamune Masamune le dice ¿Acaso No ves que es por tu culpa Que yo tuve que hacerme fuerte? Y bueno Mientras tanto Vemos a Kid Y a su papá Viendo la pelea Ahí tenemos a Estin Que está almorzando Como si nada Estin le había pedido Anteriormente Que él fuese a encargarse De Masamune Ya que es un alma Bastante poderosa Pero Este le dijo que no Que Tsubaki Tenía que hacerlo por su cuenta Que era algo Que ella le pidió Y más o menos está así Ambas almas La de Masamune Y la de Tsubaki Están en un tira y afloje Para ver quién sobrevive Básicamente Porque el poder de Masamune Podría absorberlo a él Si Tsubaki Le gana en su pelea interna O sea Se puede autoconsumir Básicamente Pero bueno Masamune Sigue peleando Con Tsubaki Tsubaki sigue utilizando Esta técnica Que es la Oz Con cadena voladora Pero parece que está perdiendo Y Masamune Se está haciendo más Y más fuerte Y le ataca con todo La gente del pueblo Sigue golpeando Acá a Blackstar Como si nada Son rejos de puta Incluso la vieja Che La vieja se parece A Hapatonic Pero bueno Que hijo de puta Perci Saludos a Naka Saludos a todos Los de Hapatonic Ojalá se vuelvan a juntar En un próximo video Son unos gruesos totales Pero bueno Sigamos con esto Ahí entonces Vemos que Esperen un segundo Que retrocede Cuando están los cuadros negros Siempre en muchas series Se tratan de flashbacks Esperen que cambie La música de fondo Recuerden eso Cada vez que vean manga O se quieren pintar manga Si hacen recuadros negros Es porque Puedes hacer un flashback Y la gente te entiende Directamente Bueno acá muestran Como es que Blackstar Apenas ingresó al colegio Quiso llamar la atención De todos Nadie le dio bola Excepto Tsubaki Tsubaki fue la única arma Que le dio bola En medio de todo ese acto Que le hizo Entonces ahí Se hicieron amigos Y después se hicieron aliados Pero bueno Acá se re enoja Acá se re enoja Blackstar Porque dice Che a mi no me toques Pero si la queres tocar A ella te mato Pibe Forro Y se larga Y le tira una cosa Por la espalda Pero bueno Tsubaki no se va a rendir Está ahí medio agonizando Muestran acá Como es que Tsubaki Y su hermano Eran chaboncitos Eran re chiquititos Se re querían Jugaban a la pelota Pero Tsubaki Era muy condescendiente Con él Siempre jugaba Lo que él quería Pero bueno En medio de toda esa tristeza En medio de todo ese sentimiento Que tenía ella Porque encima El chabón Cuando está peleando con ella Ahora Le dice Vos sos como una flor Que no huele a nada Sos como una flor inútil Pero ella le dice No Tengo un olor Tengo una razón de ser Y estoy harta De ser condescendiente Con vos Y bueno Termina ganando La pelea Fuerza contra fuerza Hermana contra hermana Porque ella O sea La fuerza que ella tiene Hace que sea condescendiente Con los demás Hace que sea condescendiente Con el propio Blackstar Que lo haya sido Con su hermano Y bueno Básicamente Él se había quedado Sin poderes Cuando ella nació Porque ella Heredó todos los poderes Que él no podría tener Básicamente en su familia Entonces por eso Es que él quería Tanto la fuerza Quería hacerse más Y más fuerte Y empezó a absorber Almas de otros Y bueno Así de la nada Mazamune Desaparece Y se da cuenta De que el alma de ella Es demasiado poderosa Pero bueno Ella está triste Obviamente Acaba de matar a su hermano Pero está feliz Porque se encuentra Con Blackstar Y ha podido superarlo Y están bueno Los dos abrazaditos Pero otra vez El pendejo de fondo Lo empieza a atacar Y acá no Ya Largate Le da una patada Y lo manda a volar Y se largan Del pueblo Del pueblo choto Que odiaba a Blackstar Porque su familia Era mala Y como continúa Esta aventura Subaki sonriendo Ojalá esta sonrisa Se pueda proteger Ojalá esta sonrisa Pueda continuar adelante Y todos sus amigos Esperándolos en el colegio Porque es la primera vez Que Blackstar Y su pareja Subaki Pudieron atrapar Un alma Y bueno Acá están todos felices Todos contentos Y juntos Van a atacar Y aprenden Una nueva técnica Porque si Subaki Absorbió La espada De Mazamune Entonces acá Cuando Blackstar Lo quiere utilizar Se queda totalmente Sin energía Entonces van a tener Que entrenar Ambos juntitos Para poder manejar Su nuevo poder Bueno ahora Continuamos con El capítulo El alma perseverante Este capítulo Arranca con una Quellerre Con una reunión De brujas Donde está La doctora Medusa Con dos amiguitas Que en realidad No son tan amiguitas Bueno por un lado Estaba acá con Crono Y con Ragnarok Que siempre estaban Detrás suyo Pero se va a encontrar Con Eruka Floog Y con la bruja Misune Que sería la bruja Ratoncito Y la bruja Sapo Pero ambas Están enojadas Con ella Porque dice Desde que te revelaste A los humanos Puede ser que ahora Nos vayan a atrapar Guachín Pero dice Pero acá también Hay otra bruja Con un humano Que es este Que lo vamos a ver En una de las próximas Portadas del manga Con su pequeña brujita Pero ella le dice No Te has mostrado demasiado Vamos a tener que hacerte algo Para que no nos atrapen A todos Y ella como si nada Dice Che Cambiame la ropa Crono Se cambia de ropa Estas la quieren detener Pero les tapa Directamente la boca Para decirles No son más que una rana Y un ratón Voy a castigarlas Por este insulto Pero estoy apurada Porque ella es una serpiente Recuerden que Cada bruja acá Tiene como una animalización Como si fuese La representación misma Vieron de los familiares En lo que es La historia Y el lore De las brujas Bueno Cada una Es representada Por un animal Pero antes de irlas A atacarlas Antes de vengarse De ellas Por ese insulto Se van a ir Se va a cortar todo Y ella sigue Haciendo de doctora Acá en el colegio Donde sigue viendo Que pasa con el alma de sol El alma de sol Que fue infectada Por su pelea Contra Ragnarok Y solo le cuenta Sin saber que ella es mala Obviamente Le cuenta que Él ha tenido pesadillas Donde despierta En una habitación oscura Y en esa habitación oscura Escucha música Bien antigua Donde aparece Un pequeño demonio Este pequeño demonio Que le dice Oh si Soy un pequeño demonio Arre que no le dice eso Dice que lo que escucha Es jazz Y bueno A ver que más le dice Como que lo tienta Le tienta Para que se haga más fuerte Para que se olvide De su miedo Pero él entonces Intenta romper las reglas Intenta escapar de él Y cuando trata De escapar de él Y vacía la luz Sale del ombligo de Maca En todos sus sueños Sale de su cuerpo Sale de su alma Entonces él está preocupado De que eso sea la realidad O de que fuese algo Y que pasa acá A ver Que he mostrado acá Acá vemos por un lado Que el doctor Frank Este Porque después sale Sale afuera Está el doctor Frank Con un frasco Con un jarro Bastante raro Para que el alma De Blackstar Vieron que recién se cayó Al usar el poder De Masamune Bueno Para que él Entrene su alma Con el agua Con el agua que está dentro Que le absorbe energía Entonces él Mientras más Vaya practicando con esto Más va a poder utilizar La espada Masamune Básicamente No sé por qué lo hice tan largo Pero bueno Sigamos con esto Entonces él va a entrenar Con eso Empujándose al máximo Y él le dice a Maca Que cuando ella encuentre La forma de fortalecer su alma También le va a ayudar A entrenarse Para que pueda seguir Peleando con Soul Pero él Lo ve a Soul Todo cortado Y se siente Bah, ella Lo ve a Soul Todo cortado Y se siente culpable Se siente lastimosa Y no se le puede acercar Como antes Mientras tanto Entonces esto Le hacen una fiesta De bienvenida de nuevo En su casa Donde están todos juntitos Incluso la bruja gatita La bruja gatita Que está ahí toda En toallita Que hijos de puta Pero bueno Es una gatita Y al final La doctora Medusa Se va Se va Pero cuando estaba Siéndose del colegio Es interceptada Por las otras dos brujitas La bruja sapo Y la bruja ratoncita Y por qué rimaba No lo sé Pero bueno Ellas como que tratan De atacarla Pero usando una técnica En la que La bruja Medusa No puede utilizar sus poderes Mientras está camuflada Como doctora normal Porque si no Van a detectar La fuerza de su alma En el momento En el que ella Saque su alma Saque su protección Ellas Si no son tan Ellas van a tratar De escapar Transformándose en animales O van a tratar O van a tratar De atacarla Mientras todavía Sigue camuflada Es decir Es una táctica Bastante Bastante Traicionera Bastante Desleal Pero si no Se lo decían Funcionaba Si se lo dijeron Es una estupidez Es una estupidez ¿Por qué se lo dijeron? Ahora que lo pienso Esperen un segundo Que saco la policía De fondo ¿Por qué se lo dijeron? ¿Por qué tan creídas? En fin De la nada Ella dice A mí qué carajo Me importa Yo me voy a quitar Mi forma humana Y los voy a atacar Con mi forma serpentosa De nuevo Y le saca Una serpiente Dentro del cuerpo Le saca una serpiente Que ya les había Implementado La primera vez Que les tapó la boca Entonces ahora Le va a romper El cuerpito A la pequeña sapo Que se transforma En sapito Y sale saltando Mientras que la otra Ya se murió Ya se remurió El doctor Frank Este inimaca Pueden sentir el alma De los demás cerca Entonces Van a ir a buscarla Para ver qué sucedió Y ahí Cuando salen corriendo Es cuando Maka le dice Doctor Yo ya encontré La forma De volver mi alma Más fuerte Bien Entonces Le va a empezar A entrenar Le va a empezar A entrenar después Pero mientras tanto Vemos acá Medusa Que le pisa A la sapito Y le dice Che Pará 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 No querés que te mate Acaso vas a escapar Ayúdame con una cosita Y después veremos Si te mato O no Porque la está Por aplastar Ahí nomás Entonces La utiliza Para poder ir Y rescatar Alguien que está Encerrado Alguien que ha estado Mucho tiempo Mucho tiempo Solito Solari Es el hombre Del ojo Demoníaco Pero bueno Entonces Lo que sucederá Después con el hombre Del ojo Demoníaco Lo vemos acá En este adelanto En este adelanto Del siguiente capítulo Me encanta cuando Los mangas Tienen estos capítulos O sea Estas hojas Que te adelantan Lo que sucede En Fullmetal Alchemist Hay En Shengeki no Koshin También había Y en Soliter También lo puedes encontrar Pero bueno En las siguientes páginas Nos vamos a encontrar acá Una mini historia De Raleigh y Shaggy Que es un Bueno Es una Parte de comedia Del autor Que se representa A sí mismo Con estos personajes Acá tenemos A otros más Que son re feos Según ellos Pero que si se cortan En pedacitos Se vuelven iguales Y a ver Que más nos encontramos Bueno Acá tenemos Otro chiste También Bueno No vale la pena Encontrar el chiste Realmente Lo tienen que Ver ustedes Y bueno Termina Soliter Termina Soliter Con Acá Una página De Como es el tomo Número 4 Y como es que se lee En japonés Bueno Esto ha sido todo Esperamos que te haya gustado Esperamos que te haya entretenido Hicimos un poquito larga Pero bueno En algún momento A futuro Si todo sale bien Lo vamos a continuar Ahora si somos RCCC Y nos vamos Bien Derechito Al vicio Al vicio Hicimos un poquito